... Bueno, una chica joven y emprendedora, Marda Barreras, ha abierto este proyecto, se llama Don, y está aquí en la Milla de Oro, en un lugar precioso de Marbella, y bueno, nos va a explicar cómo va a ser el concepto, porque has elegido este lugar, Marta. Sí, buenas tardes. Bueno, el lugar ha sido un poco casualidad, porque yo vivo en Madrid, vivía en Madrid, ahora ya parece ser que me quedo aquí, entonces, a raíz del local, pensé que podía ir bien para esta zona, y entonces yo creo que lo mejor era una coctelería que faltaba por aquí, y entonces, pero con un concepto urbano para la gente que vive aquí, y no tanto para los turistas, y me encantaría conseguir que fuera un punto de encuentro para la gente de aquí. ¿Y el nombre de dónde? El nombre fue por intentar buscar un nombre que fuera muy fácil de pronunciar y difícil de escribir, para llamar un poquito la atención. Pero creo que suena bien, lo hemos aprendido rápido, ¿eh, Marta? Sí. Eso sí lo ha conseguido, pero lo hemos aprendido rápido. Claro, ¿no? Y dentro de lo que es el concepto de coctelería, también nos gustaría saber el horario, ¿vas a abrir todos los días? ¿vas a enfocado a la tarde-noche? Sí. Pues ahora mismo estamos abriendo todos los días, y mañana es el primer día que cerramos, porque con todo el esfuerzo que hemos hecho, pues nos merecemos un descansito. En principio todos los días, y ahora mismo desde las ocho, y ahora vamos a empezar a abrir a las cinco, para que la gente pueda venir después del trabajo, y poco a poco pondremos también comidas. Abriremos la cocina, pero lo quiero hacer muy bien, entonces por eso tardaré un poquito. Por lo visto no va a faltar la música tampoco en este lugar, ¿no? No. Vais a tener cosas temáticas, van a venir vivos y en directo, actuaciones, ¿cómo va a ser la vida? Pues si te digo la verdad, hemos abierto con muy poquito tiempo, pero que tenemos bastantes ideas, solo las tenemos que colocar bien, y entonces haremos muchas cosas. Bueno, Mara, estaremos encantados siempre de estar aquí en tu local, porque es muy bonito, tiene una terraza preciosa, y aquí, bueno, de verdad, te deseamos mucho éxito, Marta. Muchísimas gracias, y gracias por venir. Gracias.